Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de tu canal Enfoque Tecnológico con Isabel Tapia. Hoy les voy a mostrar cómo puedes ir practicando mientras ves un tutorial. Para ello vamos a utilizar una extensión de Google Chrome. ¿Qué es una extensión? Bien, las extensiones son software que podemos utilizar para personalizar nuestro buscador. Agregamos las extensiones que nos sean útiles y ahí la tenemos a nuestra disposición. Lo vamos a ver más adelante. Estando en nuestro buscador, observas la interfaz un poco diferente porque estoy utilizando otra otra aplicación. Puedes escribir en tu buscador Chrome Web Store, que es la tienda de Google Chrome en la cual puedes adquirir las extensiones que prefieres. Lo puedes hacer aquí, escribiéndolo en tu buscador o si tienes esta opción de las aplicaciones, le puedes dar un clic. En la primera opción que dice Chrome Web Store, en negro aparece el nombre. Le damos un clic. En este espacio a la izquierda donde dice buscar en la tienda, escribe pantalla flotante para YouTube. Le das Enter. Te van a aparecer diferentes opciones, pero en este caso de la cual te estoy hablando es esta que está aquí, como pudiste ver en la presentación. Me aparece aquí esta parte que dice agregado, porque ya yo la he agregado. Entonces le darías un clic. En la parte derecha dice eliminar de Chrome, porque ya lo tengo instalado. A ti te aparecería agregar a Chrome. Le das un clic y automáticamente se va a descargar el archivo y se te va a agregar. Mira, estos íconos que observas aquí son extensiones que ya yo tengo agregada. Te va a aparecer un mensajito en este espacio. Si lo quieres tener así como están esas extensiones, para acceder a ellas con facilidad, le das un clic a la tecla que parece una pieza de rompecabezas. En este espacio te va a presentar todas las extensiones que tengas instaladas. Entonces buscas la que has agregado. Por ejemplo, en este caso, observas el ícono acá de colores. Es el mismo que te aparece aquí. Significa que es esta la que hemos agregado. Para que nos aparezca aquí arriba en la parte superior, le damos un clic y automáticamente vemos como se ha agregado ya en este espacio. Entonces, para utilizarlo, hacemos lo siguiente. Suponiendo que estás viendo este video de mi canal, el que habla compartir archivo o carpeta de mi Google Drive, harías lo siguiente. Le das un clic a la extensión que te he mencionado. Reproduces el video. Automáticamente ve cómo está aquí ya la pantalla flotante, que es la similar a la del video en YouTube. Bueno, bien, volvemos a hablar sobre lo que es. Vas a ir haciendo lo mismo que se está haciendo en el video. En este caso, soy yo. Puedes observar donde estás utilizando esta pantalla flotante. Te va a aparecer un ícono de color azul como un cuadradito. Como está hablando de Google Drive, pues debe estar en Google Drive. Vas a hacer los pasos que te dicen. Para adelantar, yo voy a ir directamente a Google Drive. Entonces, estando aquí en Google Drive, observa cómo todavía yo tengo aquí la pantallita flotante, la cual la puedo mover presionando clic izquierdo y con el derecho moverlo donde me sea útil, donde me sea más cómodo para ponerlo en práctica. Bien, entonces, vas siguiendo los pasos. Observa. Vas haciendo lo que te dice el video. Vas haciendo el paso. Los que me interesan son las que dicen compartir y obtener enlace. En cada una va a salir. Como opción, la otra. Te explico. Le voy a dar clic donde dice compartir. Le das clic donde dice compartir. Observa ahí donde te ha aparecido la opción como se te explica en el video. Si volvemos, hacemos lo mismo. Y vas haciendo el mismo procedimiento. Le damos esta vez. Esta extensión es sumamente eficiente para poner en práctica un tutorial. Recuerda que cuando lo vayas a utilizar, debes primero darle a reproducir al video que desees. También te voy a mostrar algo. Ahora le damos a reproducir el video. Es a obtener enlace. Y de una vez inicia a reproducirse en lo que es la pantalla flotante. Después de este video, si observas el principal aquí en YouTube, a la parte, en la parte derecha, hay otros videos como es común. Entonces, cuando termine ese video, continuaría el otro video. Puedes también, en caso de que estés observando, en esta parte de los videos siguientes, puedes muy bien elegir uno de esos videos que puedes ver ahí. Y automáticamente también se reproduciría en esa pantalla flotante. Y puedes continuar poniendo también en práctica ese video. Bien, quiero aclararte algo. Si en tu inicio, en lo que es Google, no lo tienes de esa forma y no observas este icono que dice aplicaciones de varios colores, puntitos o cuadritos de colores, pues puedes muy bien, normal, en Google, donde como te aparece dicho buscador, escribir Chrome Web Store Solamente escribe Chrome Web Store Le vas a dar Enter Y vas a seleccionar la opción que dice aquí en pequeño Chrome.Google.com Que es la página oficial Y un poquito más Y en un título un poquito más grande Dice Chrome Web Store Y estarías entonces en la opción de escribir Como te expliqué anteriormente Eso es porque si no tienes el buscador con la misma Con el mismo formato que Que lo tengo Bien, entonces Y espero que esta extensión Te sea de mucha utilidad Si es así, me dejas un like Un comentario, me dice que te ha parecido esta Extensión Y comparte con los demás que también le puede ser útil Yo te bendice, nos vemos en un próximo video Si Dios lo permite Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!